Y no seas tonta, aprovecha que es muy diferente a mí Un poco feo, pero él no te hará sufrir, estoy seguro el indicado para ti Y no es fácil, sé muy bien que te acostumbre a lo mejor Que con él nada más fríjoles y arroz, pero nunca menos nunca Te faltará el amor ¿Qué estás esperando? Me corre a su brazo, no la pienses tanto, se ve que te ama Y si un día en la noche andando bien pedo, te entra mi llamada Por favor no contese, recuerdas a veces cuando te engañaba ¿Qué estás esperando? No, tal vez a su lado no tengas ni carro, ni lujos, ni nada Pero mucho amor es lo que te va a dar y eso necesitabas Y aunque la que sirva es la experiencia, que la lección está clara Lo material se acaba Y que ni se te ocurra decirle que extrañas los tragos de bucanas Y vas a extrañar los tragos de bucanas Y no es fácil, sé muy bien que te acostumbre a lo mejor Que con él nada más fríjoles y arroz Pero nunca menos nunca Te faltará el amor ¿Qué estás esperando? Me corre a su brazo, no la pienses tanto, se ve que te ama Y si un día en la noche andando bien pedo, te entra mi llamada Por favor no contese, recuerdas a veces cuando te engañaba ¿Qué estás esperando? Tal vez a su lado no tengas ni carro, ni lujos, ni nada Pero mucho amor es lo que te va a dar y eso necesitabas Y ojalá te sirva la experiencia, que la lección está clara Lo material se acaba Y que ni se te ocurra decirle que extrañas los tragos de bucanas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!